Tantito Pues se siente como agua, así, natural Llega un punto donde sabemos que no se puede más Sin embargo, plantearse una meta alcanzable llena de satisfacción Sobre todo porque se llega a un sitio donde el silencio es absoluto Estamos en la nieve, ay madre Y a pesar de no haber llegado más alto, sientes que realmente lo lograste Así me sentía yo No estábamos preparados para una excursión hasta la punta Pero estábamos sorprendidos por la majestuosidad del lugar ¿Qué tal la experiencia, Moni? Pues está padre Y el viaje debía continuar ¿Dónde? No importa el destino Solo me quiero seguir enamorando de Veracruz ¡Gracias! 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 ¡Éstaус! ¡Gracias! ¡Gracias! presidents peace of the gemaakt Gracias por ver el video. 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 Tenemos varias necesidades. Si vemos a nuestro alrededor, la prioridad que sí tenemos, más en puerta, es este edificio, que ya tiene 30 años. Con los temblores, con los sismos, la caída de lluvia ya se transmina hacia los salones de clase. Este edificio cuenta con dos salones de clase, la biblioteca, la dirección y la subdirección, que también ya necesitamos un cambio. La escuela telesecundaria 16 de septiembre se ubica en la comunidad del Becuco, en el municipio de Acapulco, Guerrero. Tiene una matrícula de 114 estudiantes, una planta docente de ocho personas y un administrativo. Se han hecho las peticiones correspondientes para la contratación de un intendente, pero hasta el momento no se ha tenido éxito. Que nos vieran las autoridades de los tres niveles, gobernadora, Evelyn Salgado, que nos vean a esta comunidad del Becuco, que vean las necesidades que tenemos. Yo los invito a que vengan, que nos visiten, para que vean realmente lo que estamos pasando. Yo tengo temor que vaya a colapsar este edificio. La creación de la institución fue hace 33 años y desde ese entonces, las autoridades en materia educativa no han construido más aulas y tampoco han entregado mobiliario escolar y material deportivo. Tenemos televisión, faltan baños porque somos demasiados alumnos, están guardiados los salones, falta pavimentación, porque cuando llegamos, todos llegamos de lodo, los zapatos. Es que nos apoyen a mejorar nuestra escuela. ¿Qué les hace falta? Pues televisores, computadoras, aire acondicionado, remodelación de las aulas. La escuela cobija a los habitantes de poblaciones cercanas y a pesar de ser muy demandada en cada periodo de inscripciones, la escuela de la zona escolar número 8 de telesecundarias se encuentra en el abandono. Son un desastre, los salones están medio dañados, los baños están sucios, a veces el monte crece muy alto, donde tiramos la basura a veces se hace mucho montón y se trama, se acumula mucha basura. Por si esto fuera poco, no cuenta con luminarias y barda perimetral, lo que ha generado saqueos y actos de delincuencia. Tenemos una malla muy antigua que ya se deterioró y aquí tenemos el acceso a animales de cualquier tipo, marranos, perros, caballos incluso, esa es una más que nada para ensuciar las instalaciones. Y otro más agraviante que es, por ejemplo, la inseguridad sobre la delincuencia, ya que en las noches, por lo regular, arriban aquí vehículos extraños, sospechosos, sin que nadie les pueda decir nada, sin que nadie les pueda llamar la atención, porque incluso tienen el acceso a las instalaciones porque no tienen un lugar seguro que les impida. En base a eso ya se han extraído objetos del interior de la escuela, han deteriorado las ventanas, han hecho daño a la institución. La cooperativa escolar está improvisada con palos y láminas de cartón, lo que genera que en momento de lluvias se mojen y suspendan la venta de alimentos. Que vean las necesidades que tenemos aquí en esta escuela, ya que somos una comunidad apartada del puerto de Acapulco, más que nada, y pues la verdad hay muchas necesidades y queremos más querer a su apoyo, de ella como maestra que es y como madre de familia que es ella, que vean las necesidades de nuestros hijos. En la telesecundaria no todos los alumnos tienen sus libros de texto. Hacen falta cuatro pantallas LED para poder ver las clases satelitales, proyectores para exponer, internet y computadoras, para consultar información en la biblioteca, y solo se cuenta con un baño, el cual es insuficiente por el número de personas que acuden diariamente a la escuela. Con imágenes de Francisco Rodríguez y Gaudencio Cantú, informó Paraguagro TV Noticias, Jazmín Rodríguez. ¡Queremos nuestro apoyo! ¡Queremos nuestro apoyo! ¡Queremos nuestro apoyo! Hace unos días, la gobernadora del Estado de Guerrero, la maestra Evelyn Salgado Pineda, rindió su primer informe de labores en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chilpancingo. Este lunes, la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, rindió su primer informe de labores en la explanada de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chilpancingo. Un evento donde se dieron cita a funcionarios de los tres niveles de gobierno, amigos y familiares. Durante su discurso presentó el trabajo que se ha hecho en beneficio de los sectores más vulnerables, las acciones y programas implementados en materia de salud, infraestructura, seguridad pública, educación, entre otros. Quiero agradecer a nuestras amigas, a nuestros amigos, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes han sido grandes aliadas y grandes aliados para la transformación de nuestro Estado y del sector educativo, así como de su rector. Muchísimas gracias por todo su apoyo, querido rector. Muchísimas gracias por acompañarnos y podemos decir que aquí en Guerrero somos orgullosamente a ser venideros. Con mucha emoción y voz firme, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso de no fallarle a los guerrerenses y que su gobierno no descansará hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal. Mirándoles a los ojos, hablándoles de frente, en este ejercicio transparente de rendición de cuentas, de todo corazón les reitero que no les voy a fallar y que no tengo derecho a fallarles. Vamos a seguir trabajando juntas y juntos. Las y los guerrerenses nos hemos forjado en la felicidad, en la lucha permanente por la democracia, por los derechos y libertades. Guerrero es mucho pueblo y vamos a seguir a la altura. Alumnos, maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero se dieron cita en el recinto oficial para refrendar su apoyo, solidaridad y agradecimiento por cada una de las acciones y programas implementados en favor de la comunidad guagro. El doctor José Alfredo Romero Lea, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el maestro emérito, el doctor Javier Saldaña Almazán, estuvieron en primera fila como invitados especiales, quienes aplaudieron cada uno de los resultados y avances que se han demostrado en Guerrero con Evelyn Salgado Pineda como gobernadora. Un excelente informe, felicitamos ampliamente a nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero a nuestra gobernadora por este excelente primer año de su gobierno, en el cual ha ayudado y apoyado muchísimo a la universidad. Directores de escuelas y facultades de las siete regiones de la entidad, por convicción viajaron a la ciudad de Chilpancingo para ser testigos del primer informe de labores. Nos da mucho gusto y la felicitamos por este magnífico informe, rindió cuentas claras y seguimos confiando en que Guerrero va a cambiar a través de sus gestiones. Muchísimas felicidades, mi querida gobernadora. Cuando terminó su discurso, la maestra Evelyn Salgado Pineda fue ovacionada por los asistentes y recibió la felicitación de cada uno de los integrantes del presidium, entre ellos el titular de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, quien fue el representante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Daniel Carvajal y Juan Carlos Campuzano, informó Paraguagro TV Noticias, Jazmín Rodríguez. Es momento de escuchar la entrevista con el maestro David Franco, quien es subcoordinador de la región de la Costa Grande del Agua Agro. El coordinador regional de la Costa Grande de la Universidad Autónoma de Guerrero, el maestro en ciencias David Franco García Orozco, en entrevista señaló que han iniciado las clases en todo el Corredor del Sol de forma presencial. Asimismo, manifestó la creación de la nueva extensión de derecho en el campus TECPA de Galeana, donde ya se comienzan las gestiones de una nueva extensión para la región. Pues sí, fíjate que afortunadamente, bueno, nosotros, y gracias a las condiciones de la universidad y de las gestiones que ha tenido nuestro rector, pues hoy podemos contar con toda la claridad de que ya tenemos las clases al cien por ciento, están trabajando ya en algunas escuelas, las que tienen dos turnos, dos turnos, pero los muchachos al cien por cierto ya en las aulas, recibiendo clases con los maestros de manera presencial, y pues trabajando al cien por ciento para la mejora y la continuidad académica de los muchachos. El consejo universitario tuvo bien, obviamente, con la gran gestión que está realizando nuestro rector. Tuvimos unas pláticas con la directora de la Facultad de Derecho Acapulco, y bueno, reunimos las condiciones para que se pudiera aperturar una extensión de la Facultad de Derecho, y bueno, quiero comentarte que tenemos ahorita 59 alumnos ya recibiendo clases de manera presencial en un horario y turno de fines de semana, pero con una gran afluencia, con un gran recibimiento y también de manera conjunta con el presidente municipal, y bueno, estamos en gestiones para ver si podemos aperturar una nueva extensión de la Facultad de Enfermería o un área de la salud en Costa Grande. Entonces, yo creo que vienen muy buenas noticias para la región, y muy contento con el trabajo que se ha venido realizando por allá. Los alumnos de la Licenciatura de Veterinaria y Zotecnia, como parte de la inclusión social, han organizado brigadas de esterilización de perros y gatos. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel El Barrán. Es momento de la pausa, y volvemos. Conversaciones polémicas, análisis y controversia. Muy pronto, hablaremos sin medias tintas. Sin medias tintas, con Jorge Valdés Reysen. Todos los miércoles a las 9 de la noche, en la señal de Radio y Televisión de Guerrero. Conéctate, comenta y comparte nuestro contenido exclusivo para redes sociales. Sí, ahora Radio y Televisión de Guerrero también en redes sociales. Arroba Radio TV Guerrero. Así nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Además, en nuestro canal oficial de YouTube, puedes volver a ver nuestros programas de televisión las veces que quieras. Recuerda, conéctate, comenta y comparte Radio y Televisión de Guerrero en redes sociales. Teniendo como sede un hotel del puerto de Acapulco, se le dio un galardón al doctor Javier Saldaña Almazán, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Guerrero. El doctorado, honoris causa. Con gran éxito se desarrolla en Acapulco, Guerrero, el 15º Congreso Internacional de Administración y el 28º Encuentro Latinoamericano de Administración. Un encuentro que ha reunido un número importante de académicos, estudiantes y conferencistas exitosos. La comunicación fortalece la relación, ¿sí o no? No se les olvide. La comunicación fortalece la relación. ¡Amen, suelten y tienen lo malo! Y sigan se amando todos los días como Dios. Como parte del programa de actividades, recibió el doctorado honoris causa el doctor Javier Saldaña Almazán, maestro emérito y ex-rector de la Guagro a través de la Universidad del Norte de Tamaulipas. ¡Amen, suelten y tienen lo malo! 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 Le dedico este reconocimiento a toda la comunidad universitaria, especialmente a mi hijo Ernesto, Javi y Vianey, que son ahora sí que mis amores por los cuales trabajo todos los días y como dicen, hay que decretarse en nuestra mente a ser diferentes. La trayectoria académica de Javier Saldaña Almazán, los logros que se obtuvieron en la Universidad Autónoma de Guerrero cuando estuvo al frente de la institución como rector y los programas que ha implementado en favor de los grupos vulnerables han tenido frutos, comentó en entrevista para Guagro TV Noticias. Yo me decreté alguna vez ser rector y no fue una vez, fueron dos veces, pero no por ser rector, sino por sacar de rezago histórico a la institución de despolitizarla y academizarla. Creo que se ha logrado en gran medida de que muchos jóvenes pudieran tener mayores oportunidades. Tenía 25 años que no se había prepa, se abrieron 10, habría 40 licenciaturas, hoy hay 76 y muchas cosas que se hicieron en favor de la juventud. Yo trabajo para los jóvenes, ahora que estoy en la parte educativa y esa es mi mente, eso he decretado, trabajar para los demás, para que haya mayor igualdad. Yo sé que si tú preparas un joven, este se va a desarrollar y va a ayudar al desarrollo de sus pueblos, de su hogar, de su país. La comunidad Guagro estuvo acompañando con entusiasmo y cariño al amigo de todos en la entrega de este importante reconocimiento. Informo para Guagro TV Noticias, Jazmín Rodríguez. Teniendo como sede la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, se llevó a cabo la primera brigada de salud estatal de educación sexual. Con una gran participación de estudiantes y trabajadores de la Guagro, se llevó a cabo la primera brigada estatal universitaria de educación sexual, prevención y atención del VIH-Sida y enfermedades e inspecciones de transmisión sexual. Esto en coordinación con la Universidad Autónoma de Guerrero y la Secretaría de Salud del Estado. Pues es un trabajo que se está realizando conjuntamente la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Guerrero muy acertado porque esto nos permite acercar la oferta de la prevención, la promoción y la detección y la vinculación a los servicios de salud a donde corresponda cada uno de nuestros estudiantes que nosotros en un momento dado diagnostiquemos con VIH, con alguna infección de transmisión sexual o con el virus de la hepatitis C. Entonces, esta primera jornada se va a llevar a cabo en todo el Estado en coordinación con el maestro Ulises y la intención o el objetivo es acercar los servicios de salud a los jóvenes que es uno de los objetivos de nuestra Secretaría de Salud, la doctora Aidea Ibares Castro, quien está muy preocupada en llevar a cabo o acercar los servicios a los jóvenes de nuestro Estado de Guerrero. Las jornadas informativas se llevarán a cabo en las diferentes escuelas y facultades de la Máxima Casa de Estudios en la zona sur, centro, norte y montaña. Esta brigada nace de una recomendación nacional para eliminar estereotipos, prejuicios motivados por enfermedades de transmisión sexual, sobre todo a la comunidad LGBT, la Universidad Autónoma de Guerrero. Estaremos realizando estas brigadas, estas jornadas de trabajo en todas las escuelas preparatorias, escuelas superiores y facultades de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Iniciamos esta semana en la región de Acapulco, la próxima semana en la zona centro, Chilpancingo y posteriormente a las costas, zona norte. vamos a estar visitando todas las zonas del estado de Guerrero. El arranque de la brigada fue inaugurado por la Coordinadora General de la Zona Sur, doctora María Xochilas Tudillo Miller, quien expresó que en la UAGRO se crearon áreas enfocadas a la inclusión social. como parte de su visión y de su misión institucional también tiene un lema y el lema es que nosotros debemos trabajar por la calidad y también por la inclusión social. Con el paso de los años en el organigrama de la universidad aparecen espacios muy importantes que tienen que ver con la inclusión social. Y hoy nuestra alma mater con orgullo declara que como parte de esta inclusión social tenemos áreas dedicadas precisamente a este tema. Durante la brigada se estuvieron obsequiando preservativos y se realizaron pruebas de VIH-Sida, sífilis y hepatitis C. El gobierno del estado de Guerrero que preside la maestra Evelyn Salgado Pineda está llevando a cabo en las siete regiones del estado de Guerrero un foro de consulta ciudadana. Escuchemos de qué se trata. En un hotel de la zona dorada del puerto de Acapulco se lleva a cabo la inauguración de los foros de consulta ciudadana por tu región tú decides con una participación de 500 concurrentes entre ellos destacan académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Creemos que va a ser una participación muy buena va a haber en todas las áreas todas las mesas todas las temáticas hay propuestas que están haciendo compañeras y compañeros que están ya organizados en cuerpos académicos que tienen ya algunas investigaciones ya también ya consolidadas y en ese sentido pues creemos que el aporte de la universidad va a ayudar a ayudar a consolidar pues lo que está haciendo nuestra gobernadora por el estado de Guerrero y en ese sentido pues a nosotros nos congratula. Estos foros de consulta ciudadana sirven para escuchar las propuestas en temas educación, cultura, bienestar social, salud integral, infraestructura, turismo, entre otros. Los foros se van a realizar durante octubre y noviembre en las regiones Costa Grande, Costa Chica, Sierra Norte, Sierra Caliente, La Montaña y Centro. Hemos convocado a todas y a todos para estar aquí reunidos a la ciudadanía, las universidades, instituciones de educación media y superior, la academia, organizaciones sociales, educativas, políticas, gremiales y culturales en este primer foro de consulta ciudadana por tu región tú decides para diseñar y construir los programas regionales que habrán de concretar las metas y objetivos que se han trazado en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Al evento acudió como invitado especial el doctor Javier Saldaña Almazán, maestro emérito del Aguagro, quien expresó su opinión sobre esta iniciativa que tuvo la gobernadora de la entidad, la maestra Evelyn Salgado Pineda. Es el eje principal de su gobierno en la creación de la octava región. Ahorita que vienen estos foros, que se haga un diagnóstico por región, en el caso de la sierra, por ejemplo, todos los que vivimos en la sierra y rodean los municipios prácticamente, llegan muy poco, la parte de justicia, la parte de infraestructura, la parte de educativa, la parte de proyectos, y sobre todo los caminos. Tenemos cinco acciones prioritarias, que es carreteras, educación, salud, proyectos productivos y obviamente en un segundo momento la remunicipalización. Pero estos foros son precisamente para que ahí manifestemos cuáles son las necesidades y vayan acciones del gobierno a atacar para disminuir la pobreza, el rezago histórico y mejorar la justicia social y la paz. En el marco de los foros de consulta ciudadana, la comunidad universitaria se congratula por la aprobación al dictamen que da reconocimiento a la sierra de Guerrero como la octava región de la entidad, con 42 votos a favor por parte del Congreso del Estado de Guerrero. Informó Paraguagro TV Noticias, Jazmín Rodríguez. Es un orgullo presentarle y que usted escuche las historias de éxito de nuestros deportistas de la Guagua. A pesar de la pandemia provocada por la COVID-19, el área de cultura física y deportes de la Universidad Autónoma de Guerrero participó en las disciplinas individuales destacando el talento universitario en karate do y boxeo en las universidades a nivel nacional donde se obtuvieron buenos resultados. Después de la pandemia nos estamos reorganizando en todas las disciplinas pero hemos estado participando el semestre pasado en los Juegos de Conde de nivel superior en los cuales se participó con karate y boxeo. Fueron chicos de Acapulco y nuestra medallista Bedelia de boxeo fue el chico que ya egresó Aldo de Nutrición ya egresó este chico y pues estuvimos participando el semestre pasado a nivel nacional con estos chicos. La universidad sigue dando de qué hablar en el ámbito estatal nacional e internacional en las disciplinas de conjunto e individual. Hemos participado en fútbol, en basquetbol, en atletismo la chica de Iguala Jacqueline fue medallista primer lugar nacional de los Juegos Conade ella está en una preparatoria de Iguala y pues hemos estado avanzando también está un chico de aquí de la prepa 7 se apellida grande nuestro alumno él ganó un pase para un mundial en Turquía. Las tres áreas que conforman el Departamento de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Guerrero trabajan arduamente para volver a conformar sus respectivos equipos para los próximos Juegos Intramuros donde buscarán representar al Aguagro en las próximas universidades nacionales. Para Aguagro TV Noticias informa Daniel Albarrán A pesar de las condiciones en las que se encuentra esta institución educativa no se pierden los ánimos y todos los lunes se hacen honores a la bandera y también se hace el mural correspondiente al mes en el que nos encontramos. Esperemos que nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno los apoyen en estas necesidades que tienen en esta institución en esta escuela de la secundaria llamada 16 de septiembre. Mi nombre es Jazmín Rodríguez nos vemos en la próxima emisión y recuerde síganos en redes sociales. ¡Gracias!